De merenguito le vengo a cantar Este merengue lo voy a dedicar a aquellas personas que toman de gorra Porque el hombre sin plata, el que bebe de gorra El hombre gorrero, el hombre mustero Compadre, no, pero galletero, vamos a beber Allá donde tomasita Manuel Contreras Reyes, en Montariga Candelaria Caballero, y Paul Juárez en mi garpa Compadre Carlos Alvarado, vamos a parradiar Concaría, Jaime Bolaños, y mi compadre Ariel Camarilla En este merengue les doy un consejo pa' que carguen plata y así para en boda Para que la gente todos te digan que andan en cantinas bebiendo de gorra Porque el hombre sin plata, el que bebe de gorra El hombre gorrero, el hombre mustero Pálico, corra Oye, Jaime, si baja Mándate la botella Mándala, mándala Música Música Boa Apá Cabroso Y esto me sabe a sancoño y pescado con zumo y colco, ¿cierto, Juancho Aguirre? Hay gorreros vellajos que son el putero y que tienen finca y muchos ganados Cuando llega la hora de hacer pa' la botella, pues se hacen los lobos, se van pa' otro lado Porque el hombre sin plato, vale y concorra, el que bebe de gorra, vale y concorra, el hombre gorrero, vale y concorra, el hombre putero, vale y concorra, el que no paga fia'o, vale y concorra, el músico gomelo, vale y concorra, el que no paga riendo, vale y concorra, el que no paga riendo, vale y concorra, el que no paga riendo, vale y concorra, el que bebe de gorra, vale y concorra, el hombre putero, vale y concorra, el hombre responsable, vale y concorra, el hombre flojo, vale y concorra.